Te reto tocar el botón y decir que me recomiendan para el vomito, porque me dio asco que Amarillo se metió a la alcantarilla. ¡Ajá! ¡Se mamó! ¿Qué pasó? No manches, Amarillo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué asco? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Esa es una excelente pregunta. ¿Qué asco el Amarillo entro a las alcantarillas? ¡Qué perro asco! ¡Ja, ja! ¡Qué asco! ¡Bocala! ¡Ja, ja! Mi casa no me quiere. ¿Eres idiota o te paré un teletubi? Tengo asteroides. ¡Ja, ja, ja! ¡Fochi caca! Unos momentos después. Verde inculpaste a Amarillo. Dijiste que se metió a la alcantarilla. Me equivoqué de color. ¡Ja, ja! Era el blanco. ¡Ja, ja! ¿Qué ja, ja? ¿Dónde según tú? Vótenme pero yo vi a uno. Pensar correcto es lo que hago. Era color claro. Yo ya no confío en blanco. Lo que quieres es tirar a todos. La sentí cerca. Unos momentos después. Eso no me lo esperaba. Está bien pecho. Sí soy so. ¿Qué? Pero mintió. Es blanco. Me sigo. No me había metido a ninguna alcantariza. Es más es el primero que mato. ¡Ja, ja, ja, ja! Pobre cosita fea. Adiós blanco. ¡Pochi caca! Te reto a matar a alguien en frente de todos y decir que pasó alguien vio algo. Ah, veremos qué sucede. ¿Qué pasó? Alguien vio algo. Es verde oscuro. Lo mato al frente mío y del negro. Es verde oscuro lo vi. ¿Yo qué? ¡Ja, ja! Reporta y pregunta qué pasó. ¡Ja, ja, ja! Es verde oscuro. No fui yo. Creo que ahí le hago algo. ¡Ja, ja, ja! Bueno bota. ¡Quedé como un tonto anoche! ¿Te reto a matar a todos en cafetería sin cerrar las puertas y sin sabotear? ¡Patricio estás loco! ¿Te atreves? Ojalá lo leas. Estoy suscrito y le doy like a todos tus vídeos. ¡Qué agradable sujeto! Unos momentos después. ¡No! ¡Su puta madre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Algunos centímetros más tarde. Unos momentos después. Unos momentos después. Así, muerde el cebo. Hice todo lo que podía. Te reto a que toques el botón y digas, es el naranja porque lo vi desde la alcantarilla fingiendo hacer una tarea. ¡Pero esto ya es otro nivel! ¿Qué pasa? ¿Qué? El naranja. ¿Qué? Lo vi fingiendo hacer una tarea. Ok. Ok, naranja. ¿Es el naranja? No. Lo vi desde la alcantarilla, por eso no me dio. ¡Ja! Mátame. ¿What? Adiós, naranja. Creo que todos son tontos, menos yo. Pobre cosita fea. ¿Pero qué fue eso? Te reto a hacer Kill Report y decir que fue Kill Report, saludo bro. ¿Qué pendeja deciste? ¿Estás a salvo, amigo? ¿Dónde? Eso fue Kill Report. Yo vi. Es verde oscuro. Fue el blanco. ¡Ja! Lo mato y reporto. Es verde oscuro. Fue Kill Report. Yo lo vi. Pero tú reportaste. Adiós, blanco, te vimos. Bien, pero si tú reportaste. Y yo me estaba escaneando. O sea, la matas y reportas. Es el verde. Si fue Kill Report. Fue blanco. Tengo escaneo. Verde, te vas a tu casa. Sí, es él. Tengo a Dios de mi lado. Mano, ¿tú estás pendejo o qué hijo? ¡Puchi caca! Te reto a traicionar a tu amigo impostor, diciendo que lo viste en la alcantarilla para que te ganes la confianza de los demás. Te reto a ser el impostor y traicionar a tu compañero. Te reto a traicionar a tu compañero. Aquí no hacemos esas cosas. ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! Porque es lo que un hombre hace. Te reto que presiones el botón y digas, es el blanco. Y si te preguntan por qué, les dices, porque siempre votamos al negro, hoy es el día puesto. Bien pensado, Woody. Es el blanco. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Siempre votamos al negro, hoy es el día puesto. Hoy es el día puesto. A votar al blanco. No, eso no va a recompensar 100 años de injusticia. No hay blanco. ¿Cuál blanco? Pero nadie es de color blanco. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Bueno, entonces al negro. ¡Ja, eso es racista! Adiós, negro. Vamos por el verde. Nadie dice nada porque soy negro. ¡Ah! Te reto a que toques el botón y digas un chiste. ¿Qué pasa si le cae un rayo a una guitarra? Se hace guitarra eléctrica. ¡Wow! Chicos, un chiste para enlicar bien. ¿En serio? ¿Qué? Para eso tocas. ¿Qué le pasa a una guitarra cuando y le cae un rayo? Eres giliposas. ¿Qué? Se convierte en una guitarra eléctrica. ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Lo echamos por interrumpir. Adiós. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Skip, no sean malos! ¡Gracias, señores!